Nos va a presentar una comunicación sobre el análisis de dos territorios que parecen, aparentemente, son completamente diferentes y utilizando una misma perspectiva. De modo que, cuando quieras, Natalia, puedes presentarnos... Perdón, me estoy en un segundo. Presente en portugués. Este es un trabajo que se ha aprobado por Ciências y Fronteras, y un trabajo que también. Y a gente va a trabajar con la construcción de escenarios de riesgo para la mejora de la gobernación de sistemas sociológicos en Brasil y en la historia. Como coloquei más un nombre que está azul. A gente va a estudiar especificamente los riesgos de incendios y de inundaciones en la Amazónia Brasileira, en la economía y en la Galicia. Y lo que a gente quiere ver es como estos eventos incrementan la vulnerabilidad y a las áreas en cuestión. Por ejemplo, la Amazónia Brasileira suscita muchas cuestiones relacionadas al desmatamiento y que provocan incendios y que tiene la vulnerabilidad de las personas que están ahí y de los acertamientos humanos. Porque hay muchas políticas de acertamiento humano, entonces a gente va a ver que esto va a se presentar en el territorio y también de inundaciones. A gente tiene en Rondónia, por ejemplo, es un poco contrario del ejemplo de Galera, a gente tiene grandes áreas, grandes ríos. Generalmente, las inundaciones se dan en el verano y las poblaciones florales son las poblaciones siberías. Y aquí tenemos el gráfico de cómo se está experimentando. Ya en la Galicia, al contrario, los incendios son muchos, pero ellos son pequeños y también son en el verano. Tiene una gran sede de 2006, por ejemplo, que aportó 2,93 de la Galicia. A gente va a pensar en la interrelación entre los riscos, porque disminuyó la cobertura vegetal y influyó directamente en los riscos de inundaciones. Por eso que los riscos también están interconectados. Las inundaciones relacionadas a Galicia, las son múltiples también, como las dimensiones son un poco menores, a gente va a ver que los territorios son distintos, pero que a gente va a aprender tanto por las similaridades como por las diferencias. Los territorios son pequeños, entonces a gente va a ver como a gente tiene escalas macro y micro. En Rondónia, en Brasil, como se puede decir, todo es más macro, la forma de ocupación del sol. Si a gente va a ver los dos mapas de ocupación del sol, a gente va a ver las diferencias en términos territoriais, hasta que la Galicia sea un poco menos que este mapa de Rondónia. Y a gente decidió estudiar esta cuestión porque a gente entiende que el estudio de los riscos va a ayudar a tomar la decisión de las decisiones políticas y es por sí mismo el condutor de la mudanza, porque cuando a gente empieza a hacer, a questionar las personas, en el medio de la percepción del risco, los actores políticos en sí mismos ya comenzan a producir la mudanza. La sociedad, a gente trabaja con un contexto de sociedad de risco, que a gente entiende que el desenvolvimiento técnico-científico, y dentro de esta, que es una complejidad, a gente vive en una sociedad complexa, que es peleada por los centenas, entonces a gente ve que los cenarios están en constante transformación. Y la percepción de risco es directamente afectada por eso. Esta imagen mostra que ellos están caminando aquí con un carro y están diciendo que es un terremoto en esta región. No, nunca va a acontecer un terremoto en esta región. Entonces, la percepción de risco es muy importante para que a gente consiga minimizar estos descompuestos entre lo perseguido y lo que es real. Y la gente ve que la gobernación participativa sería realmente un camino, ligando a la percepción de risco y pasar a la gobernación participativa, con que los actores se involvan y sean presentes en el proceso de negociación. Y esto va a traer a tomada de una ación coletiva. Los objetivos de nuestro trabajo es una análisis comparativa entre Rondónia y Galicia. A gente quer una integración técnico-científica y sociológica de los riesgos ambientales. A gente pretende construir los cenarios de riesgo con los actores locales y propiciar, para traer insumos para la gobernación de riesgo. A metodología escolhida fue la análisis morfológica, la entrevista que a gente va a colocar en la construcción de cenarios, las entrevistas con los actores locales y los grupos locales con los actores políticos, para que ellos puedan pulverar y como los factores que intervienen en la identificación de los riesgos ambientales. La análisis morfológica va a nos ayudar a identificar las amenazas de nuestras oportunidades relacionadas a la circunstancia, incorporar los diferentes enfoques, los diferentes olhados sobre la percepción de los dos riesgos envolvidos, ayudar a avaliar las políticas y las acciones existentes y romper el implementation gap, que es ese descompasso entre lo que está en la normativa y la práctica. La herramienta que a gente trae es el departamento australiano, el cenario análisis de su suite, y ahí a gente va a calcular el riesgo de incendio, entonces va a dimensionar los componentes, y aquí las personas van a colocar el otro ponderado relacionado a los factores relacionados al riesgo de incendio. Para eso, vamos utilizar los grupos focales, para que entrem en consenso entre ellos sobre como van a ser construidas esas ponderaciones, y las entrevistas también, porque a gente entiende que, conociendo la percepción de riesgo, del olhar de los diferentes atores, además de producir el proceso de mudanza en sí mismo, también produce conocimiento suficiente, como ser insuos de conocimiento, para que a gente entienda la realidad de los afectados, los directamente afectados por el riesgo, y así terminar con menos agobio, también con el doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Estela Paradello va a hacer una presentación sobre una perspectiva también de análisis do risco, en la que se enfoca o conocimiento, a aprendizaje a partir dos eventos pasados, dos desastres pasados. ¿Qué podemos aprender do pasado? Ven a ser una síntese lo que nos quiere comunicar Estela. ¿Cuándo que irás podés comenzar? Mi nombre es Estela, soy ingeniería técnica de fotografía, pero ahora estoy cursando el máster, el máster, y el proyecto de fin del máster mío lleva por título investigación con el cerebro de artes, estudio de ingeniería que va a tomar de horas de 11 minutos, es decir, del verano pasado. Entonces te voy a contar un poco cómo estamos llevando el estudio y los procesos que tenemos. Lo primero es preguntarnos por qué es importante hacer estos estudios, los incendios forestales, y es que los incendios son una amenaza para la población, causan un gran impacto ambiental, pérdida de especies, ecosistemas, síndrome mental, la erosión, impacto económico y comprometen el desarrollo rural y la sustentabilidad de las zonas a las que están afectando. De los incendios ocurridos, por ejemplo, en España en el de 2011, el 45%, o sea, casi la mitad, ocurrieron en Galicia, que es, hablando en superficie de España, el 23% que representa. Esta es un mapa del año pasado y, como podéis comprobar, sigue afectando, sobre todo, a la provincia de Orense, al sur. ¿Cómo se hace la lucha contra los incendios forestales? Pues está avalada por leyes, por estudios basados en modeladores de incendios forestales y en experiencias pasadas, y por planes de actuación, que son dos acciones, la prevención y la extinción. Por una parte, la prevención se centra en, uno, actuaciones de vigilancia por medio de técnicos forestales, en hacer cortafuegos y en hacer rojas, o sea, limpieza de montes, antes de la época grande de los incendios. Por otro lado, tenemos la situación de extinción, que es durante el incendio, es decir, las brigadas que tenemos, tanto aéreas como incluso el ejército, cuando las situaciones ya son más caóticas, pero es eso, trabajo ya en campo. Y, bueno, esperamos... Existe esta metodología, que sobre todo se está utilizando en Estados Unidos, y RDR, que lo que trata es juntar un par de disciplinas, o sea, desde las ciencias de la salud, ambiental, socioeconómico, ingeniería, todo, a los desastres naturales, para mitigar los efectos que esto obtiene, mejorar las situaciones e incluso mejorar las políticas. Dentro de este programa existe la metodología de investigación por ese desastre, que se basa en la reconstrucción de escenarios. ¿Por qué? Porque lo normal es que se estudie un incendio sobre la orografía, etc. Pero esta metodología nos busques más allá de lo que hay físicamente. ¿Para qué? Porque cuanto más información obtengamos, las decisiones que se tomaran serán más informadas y harán más eficaces las medidas para reducir el impacto económico, social, medioambiental, etc. ¿Y cómo hacer esta reconstrucción de escenarios? A partir de la investigación. Hay muchas formas de investigación. ¿Por qué? Nosotros lo que estamos utilizando son las entrevistas. Hacemos una pequeña mía. A partir de las entrevistas a los actores involucrados en un incendio, realizamos la reconstrucción. O sea, por un lado tenemos el proceso dinámico del incendio, que lo vamos a hacer con FASAID. Bueno, lo estamos realizando con FASAID, que es un programa de modelado de incendios americanos. Y el proceso de adaptación y decisión de los autores implicados, que también es importante y no se estudia. Que se basa en realizar entrevistas a los políticos y a la gente involucrada. ¿Dónde vamos a hacer esto? En Hogarco de Valdeboros, que es un pueblecito de la provincia de Orense, al sur de Galicia, cuya orografía es una zona de montaña, que la verdad es de difícil acceso, porque tiene malas condiciones, malas comunicaciones. Y donde los cultivos principales son la bígida y los castaños, que es lo que principalmente se quemó. Se quemaron un total de 1.500 hectáreas, que produjeron unos daños de 450.000 euros. Los municipios afectados son, por parte de Galicia, Hogarco de Valdeboros, Camalleta y Rubia. Pero como estamos tan cerca de otra comunidad autónoma, que es Castilla del Ángel, también afectó el bien. Los primeros resultados que tenemos es que las condiciones climáticas influyeron un montón. Esto produjo, como corrección se puede, incertidumbre y complejidad a la hora de actuar, tanto por parte de los vecinos como por parte de los medios. Falta de coordinación entre los distintos agentes de lucha, lo que produjo una pérdida de tiempo y, por lo tanto, reacción de actuación de los distintos medios. Y falta de gestión territorial, lo que conllevó preocupación y frustración, tanto por parte de los técnicos como por parte de los ciudadanos de calle. Y hubo una falta de medios que produjo temeridad y sentimiento de soledad y, por lo tanto, un aumento de la extensión del incendio. Aunque existen algunas discordancias entre las entrevistas que hemos hecho, se puede reconstruir perfectamente el incendio incluso cronológicamente. A la hora de aplicar el método se ha comprobado que la información más completa proviene de la población, o sea, de los ciudadanos a pie de calle. ¿Por qué? Porque se convierten en actores principales, porque ellos son los principales que sufren y porque son los que más conocen el terreno y donde más información podemos sacar. Y por ahora, nada más. Gracias.